Con gran satisfacción y durante la celebración del Día Mundial de la Tierra se llevó a cabo el ISA de la Bandera Azul Ecológica con tres estrellas en el Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa. Este es un gran triunfo para esta área protegida y la única en la zona sur a nivel de playas que alcanzó esa cantidad de estrellas. Ese mismo día también se aprovechó para realizar una campaña de colección de desechos donde encontraron botellas, latas, plásticos, zapatos, mecates y otros que ya no van a estar en el ecosistema natural. Esto se logró también con la colaboración de voluntarios en el sector de Colonia y el apoyo de la Municipalidad del Cantón. La actividad fue organizada por los guardaparques comunitarios del Parque Nacional Marino Ballena.